Vamos a proponer una discusión abierta, inclusiva y por distintos canales donde todos los sectores puedan expresar lo que piensan sobre la educación actual. Allí van a participar estudiantes, docentes, no docentes, iglesias, empresarios, gremios. Es necesario poder escuchar las voces de los rionegrinos. Hay que adaptar la enseñanza a las necesidades sociales, económicas, tecnológicas actuales y a futuro. También es necesario mirar los cambios tecnológicos, cómo nuestros estudiantes se relacionan con las nuevas tecnologías y capacitar a nuestros docentes y perfeccionarlos para este nuevo desafío. En el mes de septiembre vamos a dar inicio en una primera etapa con el sondeo de preocupaciones. Desde el principio de año estamos trabajando en adaptar las escuelas técnicas a las demandas productivas regionales y locales, no sólo para vincular a nuestros estudiantes con estudios superiores, sino también para vincularlos con el mundo laboral. De esta manera damos continuidad a este proceso que ha puesto en agenda nuestro gobernador hace mucho tiempo y que nos indica la importancia que tiene la educación para el gobierno de Río Negro. Nuestra idea es discutir la política educativa rionegrina para poder construir un nuevo marco legal de manera colectiva.